Miguel Cabrera listo para la 2019 Si yo me siento bien con un peso, yo me siento bien con esto, yo voy a seguir jugando Mucha gente dice que la lesión fue parte del peso, pero yo no lo veo así Yo pienso que fue algo de no cuidarme cuando estaba joven De salir al terreno sin estrecharme, de salir al terreno como un divino Y esas cosas ya no las puedo hacer, son cosas que he cambiado poco a poco Pero me han funcionado y bueno, espero que pueda mantenerme sano Espero que pueda ser mi stretch normal Gracias